No se vean, no se vean, no se vean, no se vean No se vean, no se vean No se vean, no se vean Está subiendo, está subiendo, cuidado ¡Sal, camionetas! ¡La camioneta! Sí Tiene que mover el auto y la camioneta, tiene que sacarla porque está avanzando, está avanzando el fuego para este lado, ¡sacen el carro! Ya está ahí, ya está ahí Ya, manda El fuego está, está avanzando Ahora van a sacar la camioneta Estamos llegando a las faldas del volcán Misti donde se produce un incendio forestal Ya, para indicarte central, nos ubicamos en la zona del siniestro Es ahí como, como está, está llegando ya, cada vez más a la parte de abajo, ya se siente ya que, como viene, como viene avanzando Están llevando agua para para las personas que están tratando de apagar el incendio Se ven algo que están tratando un poco también de agua Acá son trabajadores del COER del gobierno regional ¿Desde qué lo están chambeando acá? De las 8 de la mañana 8 de la mañana 8 de la mañana ¿Cómo? ¿Ha ido avanzando? Está avanzando Pero ya tratamos de hacer cortes en la tierra para que quede ahí Pues ya cortamos acá, ¿eh? ¿Cortamos? ¿Viste? Sí Ya se cortó ya, avanza ya Ahí queda Estamos acá para allá Muy fuerte La sensación de calor aquí De este ángulo para abajo, ¿ya? ¿Así? ¿La chonca? Así, en una No vas a hacer viento Si no lo viva más Tratando de, de sofocar y que, y evitar que, que el fuego siga avanzando Realmente el incendio es de grandes proporciones Miren por la parte del fondo como, como está avanzando por ese lado también y por acá es que está tratando de bajar y es aquí donde están haciendo el trabajo para que puedan sofocarlo y no siga avanzando Fuerte, fuerte Te voy a echar, te voy a echar Aquí pueden ver a dos, a dos señoras también haciendo todo lo, lo posible por llenar los baldes con tierra y poder estar apagando este incendio forestal Ya, entonces como te indico Central, el incendio desciende a la parte a la parte de ese vale La geografía no es plana y por el viento corre más en las quebradas y eso ocasiona Miren, hace un segundo estaba hacia el otro lado Está subiendo, está subiendo Está subiendo, está subiendo Cuidado ¡Sal, camioneta! ¡La camioneta! ¡La camioneta! ¡La camioneta! ¡La camioneta! ¡La camioneta! ¡La camioneta! ¡Saquen el carro! ¡Ya está ahí! ¡Ya está ahí! ¡Ya! ¡Mandá! ¡El fuego está! ¡Está avanzando! ¡Van a sacar la camioneta! Serenazgo, la policía, el COER y la municipalidad han estado trabajando desde muy temprano para poder controlar el incendio. Ya es más del mediodía y aún continúa avanzando el fuego. Gracias por ver el video.